Los comunistas, senadores y congresistas de Estados Unidos claman por seguir apoyando a la CICIG. Esa gente pagada por el comunismo internacional se mete en la política interna y condena la corrupción del Estado guatemalteco. Sí, me escucharon bien. Son comunistas incrustados en las más altas esferas de Washington y la Casa Blanca. Es que como aquí los net centers del mal siguen con esa cantaleta que todos los que apoyan a CICIG en el país forman parte del comunismo nacional e internacional, entonces esos senadores se han convertido en compañeros de viaje de los periodistas independientes acusados de comunistas por seguir apoyando la lucha en contra de la corrupción. Así que ya no estamos solos. ¡Qué bueno! ¿No le parece?